Hechizo para que te paguen lo que te deben. Este es un hechizo de bruja, el que más me piden, que te paguen lo que te debes a personas. Lo que tienes que tener para hacer este ritual es mucha fe y mucha intención. Este hechizo es muy sencillo, solo vas a precisar un trozo de papel. Lo vas a cortar con tus manos, preferentemente blanco. Y en ese papel vas a colocar el nombre de la persona, la fecha de nacimiento y qué es lo que te debe exactamente y el monto. De esta manera, colocando su nombre, por qué te debe ese dinero y el monto, preferentemente con tinta negra. Luego al papel le vas a colocar tu saliva, intencionándolo con mucha fe. Lo doblarás y lo colocarás en tu zapato del pie izquierdo. Y dirás, mientras das pisotones, el dinero que me debes a mí regresará. Y hasta que no lo hagas, tranquilo, no vas a estar. ¡Hecho está! Recuerda que si cambias de calzado, debes colocar ese papel en el pie izquierdo del calzado que te cambias. Verás como esa persona, poco a poco, no podrá estar tranquilo o tranquila. Y te pagará. ¡Hágalo con fe! ¡Hecho está! ¡Hecho está!